Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Arlen Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos. Pues hoy les traigo un licuado que se llama berry berry. Berry berry significa que está compuesto por varios tipos de berry o un mix berry como le gusten decir. Como pueden ver tiene un color intenso, un morado intenso, está fantástico, súper refrescante y otros antioxidantes amigos. Recuerden que los antioxidantes son súper buenos para nuestra salud especial por la piel y pues nada si quieren saber cómo los preparo pues acompáñenme. Estaré usando los siguientes ingredientes. Bueno amigos estaremos usando strawberry. Aproximadamente una copa. Estaremos usando blueberries. También aproximadamente una copa. Una copa de blackberries. Y una copa de raspberries. Estaremos usando una copa de leche de almendras. Como pueden ver. Y un poquito de hielo. Pues mezclemos. La corosa. Tienes. No. 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 bueno amigos y así es como queda nuestro licuado smoothie como gusten decirle bueno amigos y así es como queda lo pueden ver tiene un color súper intenso como un morado intenso debido a la mezcla de los berries muchas personas lo conocen como mix berries pero me gusta decirle berry berry ok eso que sería muy con muchos verdes pues probemos a ver qué tal ok wow todos los sabores de los berries todos se le sienten está genial pues nada amigos se los recomiendo para estos calores que vienen ahora está fantástico creo que está súper económico ok y súper refrescante pues nada amigos aquí los dejo con otro antioxidante más ok que están repletos de beneficios ok bueno amigos si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y darle like y si tienen alguna pregunta pues compartan así que los quiero amigos vamos a ver